Los objetivos que conseguiremos en esta lección es, primero de todo, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos el pensamiento principal. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir el tema de este. También leeremos un texto y seremos capaces de elegir lo que introducir en el paréntesis. Y por último, leeremos un texto oficial y seremos capaces de responder a diferentes preguntas. 아무데도, 그냥, 특별하다, 있다가, 정리하다, 우선, 피곤하다, 단건 22번 수미 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 아무데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. 휴가인데 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. 여행 가면 더 피곤해요. 저는 휴가 때마다 항상 집에서 책을 읽거나 잠을 자면서 보내요. Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 22 que dice escuche y seleccione el pensamiento principal de la mujer. Primero de todo, vamos a analizar cada oración de la conversación. Dice así Sumi 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? Sumi, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? 이번 휴가 es estas vacaciones. 뭐 할 거예요? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? Sumi contesta 아무 데도 안 가고 집에 있을 거예요. 그냥 쉬고 싶어요. No voy a ir a ningún sitio. Me quedaré en casa. Quiero descansar. 아무 데도 es a ningún lugar. 아무 데도 안 가고. No iré a ningún lugar. Y 집에, la casa, 집에 있을 거예요. Voy a estar en casa. No iré a ningún lugar. Voy a estar en casa. 그냥 쉬고 싶어요. Quiero descansar. 그냥 es como si no tengo razón alguna, no tengo una razón clara, pero quiero descansar. El hombre contesta, 휴가인데, 특별한 계획 없어요? 저는 가족들하고 여행 가려고 해요. No tienes ningún plan especial para las vacaciones? Yo pienso irme de viaje con mi familia. Dice, 휴가인데, son las vacaciones. Pero, 특별한, especial, 특별한 계획. ¿No tienes ningún plan especial para las vacaciones? Dice, 저는, yo, 가족들하고 con mi familia, 여행 가려고 해요. Voy a ir de viaje. Pienso ir de viaje con mi familia. A esto, Sumi responde, yo 행 가면 더 피곤해요. Yo 행 가면 항상 집에서 책을 읽거나, 잠을 자면서 보내요. Si voy de viaje, me canso más. Siempre paso las vacaciones leyendo en casa o durmiendo. Yo 행 가면, es si voy de viaje. Si voy de viaje, 더 피곤해요. Me canso más. 저는, yo, 휴가 때마다, siempre en las vacaciones. 항상 siempre 집에서 책을 읽거나, leo en la casa o 잠을 자면서, poneo, paso las vacaciones, leyendo o durmiendo. De nuevo, vemos que tenemos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer. Vamos a ver qué opciones nos proponen. La opción número uno es, 휴가는 가족과 함께 보내야 합니다. Hay que pasar las vacaciones con la familia. 휴가 son las vacaciones, 가족과 함께 es con la familia, y 휴가를 보내라 es pasar las vacaciones. Por tanto, hay que pasar las vacaciones con la familia. No podemos decir que este sea el pensamiento principal de la mujer. De hecho, el hombre es el que va a ir de viaje con la familia, pero la mujer se va a quedar en casa y no va de viaje. Se queda en casa para descansar. Por tanto, descartamos la opción uno. Veamos la opción dos. Yo en el caso, 책을 읽는 게 좋습니다. Le gusta ir de viaje y leer un libro. Yo en el caso es ir de viaje. 책을 읽다, leer un libro. 책을 읽는 게 좋습니다. Le gusta ir de viaje y leer un libro. Descartamos también esta opción porque nos dice 휴가 te manda, siempre en las vacaciones, 지 벳어. Se queda en casa y lee el libro. O sea, no va de viaje y lee el libro, sino que lee el libro en casa. Por tanto, descartamos la opción dos. Veamos la opción tres. 휴가 te, 지 벳어. Le gusta descansar en casa. 휴가 te son las vacaciones. 지 벳어. En la casa. 신은 게 es descansar. 지 벳어. Le gusta descansar en casa. Esta opción es correcta, ¿verdad? Nos dice, como hemos visto antes, que en las vacaciones siempre Han-san 지 벳어. Le o duerme. Es decir, descansa. Le gusta descansar en casa siempre que tiene vacaciones. La opción tres es la opción correcta. Pero veamos también la opción número cuatro. 요 hengo el calte. Que vego el sebolla jamnidad. Hay que hacer un plan cuando se va de viaje. 요 hengo el calte. Es cuando vas de viaje. Que ve. Es un plan. Que vego el sebolla jamnidad. Hay que hacer un plan. Aquí vemos que la palabra que ve. Aparece aquí. Es como son las vacaciones. ¿Tienes algún plan especial? Esa es la pregunta que le hace el hombre, ¿verdad? Sin embargo, no podemos decir que el pensamiento principal de la mujer es hacer un plan antes de ir de viaje. En conclusión, en esta conversación, el pensamiento principal de la mujer es descansar en casa durante las vacaciones. Eso es lo que más le gusta a ella. 23. 23. hoy ha respondeis. Hoy nos trasrede på locais. acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 23 es igual que el ejercicio anterior igual que antes tenemos que seleccionar el pensamiento principal de la mujer primero de todo analicemos cada frase de la conversación dice así hoy tenemos mucho trabajo por hacer tenemos que preparar la reunión y ordenar los documentos hoy, nosotros trabajo por hacer hoy tenemos mucho trabajo por hacer hei es la reunión, 준비, preparación tenemos que preparar la reunión y ordenar los documentos a esto la mujer responde hei es la reunión moré, es pasado mañana la reunión es pasado mañana 아직 시간이 isoio por eso todavía tenemos tiempo 지금 하고 있는 일 el trabajo que estamos haciendo ahora 먼저 하고 hagamos lo primero y itaga 준비해도 돼요 podemos preparar luego lo relacionado con la reunión el hombre responde el hombre responde 지금 하는 일은 오늘까지 끝내야 하는 거죠 tenemos que acabar hoy esto que estamos haciendo ahora 지금 es ahora 지금 하는 일 lo que estamos haciendo ahora hasta hoy tenemos que acabarlo, ¿no? a lo que la mujer responde 네, 맞아요 그러니까 우선 일부터 해요 sí, eso es por eso hagamos esto primero 네, 맞아요 es correcto 그러니까 por eso 우선 primero 일부터 해요 primero hagamos este trabajo terminemos primero este trabajo como ya sabemos tenemos que elegir el pensamiento principal de la mujer tenemos cuatro opciones diferentes la opción uno es ir이 힘들면 천천히 해야 합니다 si el trabajo es difícil hay que hacerlo despacio ir es el trabajo 힘들면 si el trabajo es difícil 천천히 despacio 해야 합니다 hay que hacerlo despacio podemos descartar completamente esta opción porque en ningún momento se habla de la velocidad con la que hay que realizar el trabajo por tanto la opción número uno la descartamos completamente la opción número dos dice 급pan일을 먼저 하는 게 좋습니다 es mejor hacer primero lo más urgente 급pan일 es el trabajo urgente 먼저 primero 먼저 하는 게 좋습니다 es mejor hacer primero lo más urgente esta sería la opción correcta ¿verdad? porque nos están diciendo que el trabajo que están haciendo ahora tienen que hacerlo hasta hoy tienen que acabarlo hoy por tanto primero hagamos lo más urgente acabemos primero lo más urgente este es el pensamiento principal de la mujer por tanto la respuesta correcta para este ejercicio sería la opción dos sin embargo veamos el resto de opciones la opción número tres la opción número tres dice hay que ayudarse el uno al otro mientras trabajas hay que ayudarse el uno al otro hay que ayudarse el uno al otro mientras trabajas descartamos completamente esta opción no han hablado en ningún momento de eso y la opción número cuatro dice iri man으면 shi manso 하는 게 좋습니다 si hay mucho trabajo lo mejor es hacerlo tomando descansos iri man으면 si hay mucho trabajo shi manso mientras descansas si hay mucho trabajo lo mejor es hacerlo tomando descansos también descartamos completamente esta opción por tanto podemos decir que el pensamiento principal de la mujer está recogido en la opción dos es mejor hacer primero lo más urgente 24번 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요 고마워요 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요 건강에도 안 좋잖아요 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요 hemos escuchado el audio y ahora vamos a resolver el ejercicio 24 igual que los ejercicios anteriores aquí también vamos a escuchar y seleccionar el pensamiento principal de la mujer antes de ver las diferentes opciones primero vamos a analizar cada oración de la conversación dice así 어제 잠을 못 자서 좀 피곤하네요 estoy un poco cansado porque ayer no dormí bien 어제 es ayer 잠을 못 자서 no pude dormir y por eso 조금 좀 피곤하네요 estoy un poco cansado porque ayer no pude dormir la mujer responde 그러면 이 사탕 한번 먹어볼래요? 저는 피곤할 때 이런 걸 먹으면 힘이 나고 기분이 좋아지거든요 quieres este caramelo? si lo como cuando estoy cansada me da fuerzas y me sube el ánimo 그러면 entonces 이 사탕 este caramelo 한번 먹어볼래요? quieres probar este caramelo? vemos que no ha sido una traducción completamente literal pero se refiere exactamente a eso quieres este caramelo? dice 저는 yo 피곤할 때 cuando estoy cansada 이런 걸 먹으면 si como esto se refiere a algo dulce porque es un caramelo 힘이 나고 me da fuerzas me da energía y 기분이 좋아져요 y me sube el ánimo el hombre dice 고마워요 그런데 저는 단 것을 별로 좋아하지 않아요 건강에도 안 좋잖아요 dice gracias pero no me gustan los dulces tampoco son buenos para la salud 고마워요 es gracias 그런데 pero 저는 a mí 단 것 es las cosas dulces 별로 좋아하지 않아요 no me gustan demasiado las cosas dulces 건강에도 안 좋잖아요 tampoco son buenas para la salud 건강 es salud 건강에 좋다 es bueno para la salud en este caso 건강에 안 좋다 es malo para la salud la mujer dice 자주 먹는 게 아니고 피곤할 때만 먹는 거니까 괜찮아요 no lo como a menudo solo cuando estoy cansada así que no hay problema 자주 es frecuentemente 자주 먹다 comer frecuentemente pero nos dice 자주 먹는 게 아니고 no es que lo coma frecuentemente 피곤할 때만 solo lo come cuando está cansada por eso no pasa nada 괜찮아요 vamos a ver cuál es el pensamiento principal de la mujer de las cuatro opciones que nos ofrecen la primera opción dice 단 음식은 건강에 좋지 않습니다 los dulces no son buenos para la salud 단 음식 es la comida 음식 es comida 단 es dulce la comida dulce o los dulces no son buenos para la salud esta opción la descartamos porque el único comentario referente a que los dulces no son buenos para la salud fue hecho por el hombre por tanto no podemos decir que sea el pensamiento principal de la mujer la opción número dos dice 피곤하면 잠을 자는 게 좋습니다 cuando estás cansado lo bueno es dormir 피곤하면 es si estás cansado o cuando estás cansado 잠을 자는 게 좋습니다 cuando estás cansado lo bueno es dormir también descartamos esta opción como el pensamiento principal de la mujer porque en ningún momento nos ha hablado de eso está hablando de la conversación se sostiene sobre tomar algo dulce cuando estás cansado veamos la opción número tres hay que tomar menos dulces para la salud congan es la salud congan el vieso es para la salud satán es dulces y es reducir hay que reducir los dulces para la salud para estar sano tampoco podemos decir que este sea el pensamiento principal de la mujer porque en algún momento se ha hablado acerca de esto por último veamos la opción número cuatro dice 피곤할 때 tan 음식을 먹으면 좋습니다 es bueno comer algo dulce cuando estás cansado 피곤할 때 es cuando estás cansado tan 음식 es algo dulce y 먹으면 좋습니다 es está bien es bueno comer algo dulce cuando estás cansado esta opción es la opción correcta porque aquí nos está diciendo la mujer que no come los dulces habitualmente con frecuencia sino que cuando estás cansado está bien comer dulces no hay ningún problema por tanto como conclusión podemos decir que el pensamiento principal de la mujer se recoge en la opción número cuatro es bueno comer algo de dulce cuando estás cansado continuamos con la práctica de expresiones tenemos cuatro la primera de ellas es amude do angaio no voy a ningún sitio la siguiente expresión es chive isilkoeo estaré en casa voy a estar en casa y la última expresión es no me gusta mucho no me gusta demasiado aquí tenemos el ejercicio cuarenta y seis aquí tenemos que seleccionar el pensamiento principal primero veamos el texto dice yo no puedo cantar bien yo no puedo cantar bien pero mi amigo canta muy bien canta muy bien yo también quiero cantar también como él quiero convertirme como mi amigo como mi amigo es decir quiero cantar igual de bien que mi amigo en pocas palabras nos está diciendo esto aquí tenemos que seleccionar el pensamiento principal eso no se nos puede olvidar vamos ahora a ver las cuatro opciones y analicemos cada una de ellas la opción la opción número uno dice quiero ser cantante no podemos decir que este sea realmente el pensamiento principal nos está diciendo que no puede cantar bien y sin embargo su amigo sí que puede cantar muy bien entonces él lo que quiere es cantar igual de bien que su amigo ¿verdad? no que quiera ser cantante por tanto descartamos la opción número uno la opción número dos dice quiero cantar bien yo son canciones es cantar y es cantar bien y en esta oración dice quiero cantar bien esta opción es correcta porque nos está diciendo no puedo cantar bien mi amigo canta muy bien y yo también quiero convertirme como mi amigo es decir quiero cantar igual de bien que mi amigo en conclusión quiero cantar bien por tanto la respuesta correcta el pensamiento principal es la opción dos sin embargo continuemos viendo el resto de opciones dice yo las canciones de mi amigo o la canción de mi amigo quiero escuchar la canción o las canciones de mi amigo descartamos esta opción porque en ningún momento nos dice eso y veamos la opción cuatro quiero cantar con mi amigo quiero cantar con mi amigo quiero cantar con mi amigo esta opción también la descartamos porque él quiere cantar igual de bien que su amigo no quiere cantar con su amigo por tanto podemos concluir que la opción correcta la respuesta correcta es la opción dos quiero cantar bien en este siguiente ejercicio es similar al anterior aquí también tenemos que seleccionar el pensamiento principal primero de todo analizaremos cada frase del texto dice así hoy me he comprado una falda en una tienda la siguiente frase dice el diseño de la falda es muy elegante por tanto el diseño de la falda es muy elegante esta palabra puede tener diferentes acepciones puede significar que es muy bueno es muy cool o en este caso mejor quizás traducirlo como que el diseño es muy elegante en pocas palabras le gusta el diseño a continuación dice me gusta porque no es corta kiri es el largo el largo de la falda y dice el largo de la falda no es corto por tanto la falda no es corta y eso le gusta en conclusión me gusta porque no es corta como ya sabemos tenemos que seleccionar el pensamiento principal tenemos cuatro opciones y la primera dice yozim jalbun jima ga yuhen imi da recientemente están de moda las faldas cortas yozim es recientemente jalbun jima son las faldas cortas y yuhen i da es estar de moda esta opción la descartamos porque no nos están hablando en ningún momento de qué estilo de falda está de moda y de hecho a la protagonista le gusta la falda porque no es corta por tanto descartamos la opción número uno veamos la opción número dos dice yozim que 옷gage 자주 galgo ni da voy a ir con frecuencia a esa tienda 저는 es yo que 옷gage esa tienda de ropa 자주 con frecuencia galgo ni da voy a ir con frecuencia a esa tienda o voy a ir con frecuencia a esa tienda de ropa también descartamos esta opción porque en ningún momento nos está diciendo con qué frecuencia piensa ir a esa tienda de ropa veamos la opción tres dice 저는 esta opción es correcta podemos decir que es el pensamiento principal porque dice que le gusta le gusta su falda es elegante es y le gusta porque no es corta por tanto podemos concluir que el pensamiento principal de esta conversación es que le gusta su falda damos como correcta la opción tres pero aún así veamos también la opción número cuatro dice no es importante el diseño de una falda chimae es el diseño de una falda no es importante en ningún momento nos están diciendo o nos están hablando de la importancia del diseño de la falda así que podemos concluir que el pensamiento principal está recogido en la opción número tres este siguiente ejercicio es igual que los anteriores aquí también tenemos que seleccionar el pensamiento principal primero de todo vamos a analizar cada oración del texto dice así 저는 오랜만에 고등학교 졸업사진 을 봤습니다 recientemente he mirado la foto de graduación del instituto 저는 es yo y 오랜만에 es tras mucho tiempo traducido mejor como recientemente 고등학교 es instituto y 고등학교 졸업 la graduación del instituto y nos habla de una foto dice que recientemente he mirado la foto de graduación del instituto continúa diciendo 사진을 보는 동안 친한 친구가 많이 생각났습니다 mientras miraba la foto recordé a mi amigo cercano de la escuela 사진을 보는 동안 esto significa que mientras miraba la foto mientras miraba la foto 친한 친구 un amigo cercano 많이 생각났습니다 recordé a mi amigo cercano 오늘 그 친구에게 전화할 겁니다 voy a llamarlo hoy hoy 오늘 그 친구에게 a ese amigo voy a llamarlo veamos las opciones que nos ofrecen y sabemos que tenemos que seleccionar el pensamiento principal la opción número uno dice 저는 친구가 보고 싶습니다 quiero ver a mi amigo 친구가 보고 싶습니다 es quiero ver a mi amigo esta opción es una opción correcta verdad porque ha mirado la foto de graduación de su instituto y ha recordado a su amigo cercano y finalmente dice que va a llamarlo hoy por tanto podemos concluir que quiere ver a su amigo en este caso la opción correcta sería la número uno pero sigamos viendo el resto de opciones la opción número dos dice 저는 친구의 전화를 받고 싶습니다 quiero que me llame mi amigo 저는 es yo 친구의 전화 es la llamada del amigo y 받고 싶습니다 quiere recibir una llamada de su amigo esta opción es incorrecta verdad porque dice que él va a llamar a su amigo hoy la opción número tres dice 저는 친구와 학교에 가려고 합니다 pienso ir a la escuela con mi amigo 저는 yo 친구와 con mi amigo 학교 es la escuela y 가려고 합니다 pienso ir a la escuela con mi amigo esto también es incorrecto porque es una foto ha visto una foto de graduación de su instituto y ha recordado a su amigo y piensa llamarle por tanto en ningún momento están hablando de que vayan a ir a la escuela juntos y la opción número cuatro dice también descartamos esta opción porque en ningún momento nos está hablando de que va a hacer una foto o de que se va a hacer una foto con su amigo por tanto concluimos que la opción o la respuesta correcta es la número uno el pensamiento principal es quiero ver a mi amigo en el siguiente ejercicio tenemos que leer el texto y responder a las preguntas primero de todo leeremos el texto juntos y analizaremos cada una de sus oraciones dice así se utiliza mucho el limón en las comidas se usa mucho en las comidas la siguiente oración dice la gente también hace té con limón y lo bebe las personas la gente limón con limón char el mand de lo hacen té y más y también lo beben se puede usar limón no sabemos qué y ropa blanca si analizamos cada parte de la oración teniendo en cuenta el hueco que tenemos aquí sería la ropa blanca y también se puede usar la siguiente oración dice y la vida diaria de mon es el limón y roke de este modo así en nuestras vidas diarias en nuestras vidas cotidianas es usado de un modo variado en nuestras vidas diarias aquí aquí tenemos el ejercicio 51 que dice seleccione la palabra adecuada que introducir aquí tenemos diferentes opciones os pido por favor que recordéis el contenido anterior y veamos las cuatro opciones diferentes que se nos proponen la primera es palgo y lavo dos palte cuando se lava la opción número tres es parazo lavo y la opción número cuatro pan fue después de lavar en este caso la opción correcta es palte cuando se lava también se puede usar el limón cuando se lava la ropa blanca y la siguiente pregunta es acerca de el tema del contenido del texto tenemos cuatro opciones vamos a ver cada una de ellas y elegiremos la opción que se adecue más al tema del texto la opción número uno es el sabor y el color del limón es el sabor es el color no podemos decir que este sea realmente el tema principal o el tema del contenido del texto la opción número dos dice la razón por la que comer limón y es razón y esto por tanto significaría la razón por la que comer limón tampoco realmente nos están hablando de la razón por la que comer limón así que sigamos viendo qué más opciones tenemos la opción número tres dice lo que se puede hacer con un limón lo que se puede hacer con un limón esta opción es una opción correcta ya que nos están diciendo los diferentes métodos con los que usar un limón tanto para cocinar como para también por ejemplo lavar y emblanquecer la ropa por tanto la opción tres sería la opción correcta pero veamos también la opción número cuatro dice la forma de hacer té de limón la forma de hacer té de limón descartamos esta opción y concluimos que la respuesta correcta a este ejercicio sería la opción tres pasamos al siguiente ejercicio en este caso también tenemos que responder a diferentes preguntas pero para ello veamos el tipo de texto que nos ofrecen es un correo electrónico donde tenemos un destinatario un remitente un asunto del correo y el asunto es estimados alumnos del instituto coreano una traducción más literal sería yorobun es todos estudiantes del instituto coreano continuemos tenemos aquí el correo dice 학생 yorobun annyeonghaseyo hola estudiantes o buenos días estudiantes ybone han gugo kyo yukwone so tok mandelgi hengsar el haryo go hamnida vamos a realizar un evento de elaboración de tok en el instituto coreano ybone esta vez han gugo kyo yukwone so en el instituto de coreano vamos a hacer un evento de tok mandelgi de elaboración de tok ya sabemos que tok es una masa con arroz que se puede utilizar tanto para comidas como para dulces se va a llevar a cabo este evento es un evento de elaboración de tok y continúa así dice haremos distintos tipos de tok y los podremos degustar muy bien dice los diferentes tipos de tok de corea los haremos directamente por nosotros mismos lo van a hacer ellos mismos y luego se puede comer o podremos degustarlo haremos distintos tipos de tok coreano directamente nosotros mismos y luego podremos degustarlo continúa diciendo el evento se realizará el día 3 del próximo mes de 2 a 4 de la tarde en la primera planta del instituto muy bien dice se planea se refiere por tanto al evento ¿verdad? se refiere por tanto al evento el evento se realizará el día el día 3 del mes que viene de 2 a 4 de la tarde donde en la primera planta de nuestro instituto coreano y concluye diciendo 참가비 es el dinero por la participación pi es en este caso sería el carácter el hanja de dinero de precio y 참가 es participar la inscripción cuesta manwon 10.000 y dice que hasta esta semana se pueden inscribir o pueden inscribirse hasta esta semana y concluye diciendo gracias por su interés una traducción más literal sería os pedimos que tengáis mucho interés este es el texto que tenemos y ahora tenemos que seleccionar la respuesta correcta la respuesta correcta por la que se ha escrito este texto en otras palabras la razón por qué se ha escrito este texto cuál es el fin de este correo tenemos diferentes opciones la opción número uno es para participar en el evento de elaboración de TOG TOG mandilgi hengsa es el evento de elaboración de TOG para participar es muy importante ver esta parte si dices el sujeto soy yo es decir para yo participar en el evento de elaboración de TOG si quieres para que los estudiantes participen en el evento de elaboración de TOG tendrías que decir chamga hage haryogo sin embargo en esta opción pone chamga haryogo como si el sujeto fuese yo por tanto no los alumnos en el yo me refiero a la persona que ha escrito este correo electrónico por tanto esta opción la descartaríamos pero cuidado que el truco está o la clave está en este apartado gramatical veamos la opción dos dice TOG mandelgi hengsa susigel alirio para informar del evento de elaboración de TOG bien TOG mandelgi hengsa es el evento de elaboración de TOG susig son la noticia la noticia informar acerca de este evento para informar acerca del evento de elaboración de TOG ¿qué podemos decir de esta respuesta? podemos decir que tiene muchas posibilidades de ser una respuesta correcta ¿por qué? porque es un correo electrónico donde nos informan del nuevo evento que van a realizar en el instituto coreano y nos dan detalles bastante importantes como es el próximo mes el día tres de dos a cuatro de la tarde se realizará en la primera planta cuesta diez mil wones nos están dando información el objetivo de ese correo es informativo por tanto la opción dos puede ser una opción correcta pero veamos el resto de opciones la opción la opción dice para reunir el dinero necesario para el evento de elaboración de TOG mando ya sabemos ya sabemos que es el evento de elaboración de TOG para reunir el dinero necesario para llevar a cabo este evento no podemos decir que este sea la razón el porqué de este correo ¿verdad? sí que es cierto que es un evento que no es gratuito tienes que pagar pero en ningún momento nos da una sensación de que nos escriben este evento con el objetivo con el motivo de reunir el dinero necesario para el evento por tanto creo que podríamos descartar la opción número tres y veamos la opción número cuatro que dice TOG mando el gehén saril doachul saram el chajir yo es decir han escrito este correo para buscar asistentes que ayuden en el evento de elaboración de TOG TOG mando el gehén ya sabemos que es el evento de elaboración de TOG doachul saram chajir yo para buscar a una persona que ayude en este evento es decir para buscar algún asistente algún ayudante para este evento esto también lo descartaríamos porque en ningún momento nos aparece esa información por tanto podemos decir que la razón es decir el el por qué el por qué de este texto es informar es informar del evento de elaboración de TOG ahora tenemos que elegir la respuesta similar la respuesta similar al contenido del texto como ya lo tenemos estudiado voy a ir directamente a las opciones la opción 1 dice y bonjour esta semana se va a realizar el evento de elaboración de TOG y bonjour esta semana la elaboración de TOG pues ya sabemos que es un evento el evento de elaboración de TOG se va a realizar bueno esto ya lo descartamos porque nos dijeron que era 다음 달 삼일 si es al mes que viene no esta semana veamos la opción 2 dice el evento se realizará en la tercera planta del instituto coreano bien se va a realizar el evento en la tercera planta también vamos a descartarlo porque nos dijeron que era la primera planta si descartado continuemos viendo la opción 3 nos dice también lo vamos a descartar porque son 2 cierto es de 2 a 4 de la tarde y por último dice opción 4 hay que pagar para participar en el evento de elaboración de TOG bueno TOG ya sabemos que se refiere al evento de elaboración de TOG para hacerlo tienes que dar tienes que pagar en otras palabras tú pues precio por participar literalmente bueno esto es correcto ¿verdad? porque ya sabemos que cuesta 10.000 wones por tanto la opción número 4 sería la opción correcta ahora pasamos a las expresiones nos dice la primera no rera no rera no puedo cantar bien la siguiente expresión no rera cato bien orenmane pastimida cuánto tiempo y la siguiente y última ponen Tungan mientras miro. Ya hemos acabado. Ahora os voy a dar unos cuantos consejos para poder mejorar en las diferentes destrezas. En el lado de la comprensión auditiva, os recomiendo primero que leáis bien la pregunta y que identifiquéis bien qué nos están pidiendo y sobre todo también puede seros de ayuda subrayar el objetivo del ejercicio. Además, también os recomiendo de cuando practiquéis en vuestra casa, escuchéis dos veces el audio y por último que anotéis palabras o frases cortas que os puedan parecer relevantes. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo leer bien la pregunta y identificar qué nos piden. Esto parece algo pequeño pero es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio, tener muy claro lo que quieren que hagamos. Os recomiendo también leer el texto varias veces y subrayar palabras o frases cortas relevantes. También podéis hacer alguna que otra anotación. ¡Gracias!